El mejor stroganoff de ternera, hágalo así la próxima vez. Para empezar nuestra receta, voy a cortar 800 gramos de carne en tiras y luego en cubos. Y dime aquí en los comentarios, desde qué ciudad nos estás viendo para poder enviarte un fuerte abrazo. Después de cortar nuestra carne, voy a pasar todo a un bol. Ahora agregaré una cucharada de mayonesa y mezclaré para agregar la carne muy bien. Y nuestro gran abrazo de hoy va para Joselva de Caxias y Ritiana de Luanda. Luego en una sartén agrego una cucharada de mantequilla. Y revuelvo hasta que se derrita. Ahora agrego media cebolla picada y dejo que se dore un poco. Luego agrego dos dientes de ajo picados. Y lo rehogaré muy bien. Después de eso pondré nuestra carne en la sartén y revolveré un poco. Ahora tapo nuestra sartén y dejo cocinar la carne por 5 minutos a fuego medio. Y para sazonar nuestra carne le añadiré una cucharadita y media de pimentón. Sal al gusto. Pimienta negra al gusto. Y una cucharadita de perejil deshidratado. Ahora mezclo bien para agregar nuestro condimento. Luego agrego una cucharada de ketchup. Y una cucharada de mostaza. Y mezclo un poco. Después de eso pondré 200 gramos de crema encima de nuestra carne. Y mezclar bien. Ahora agrego perejil al gusto. Y mezclo un poco más. Y listo chicos. Mirad que rico ha quedado nuestro estróganoff de ternera. Hacedlo y decime en los comentarios que os parece. Y me quedo por aquí. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.